Pazpadilla se rompe al defender a Terelu y a Lidia Lozano. Ha sido una de sus vueltas al trabajo más duras y ha empatizado con la situación de sus compañeras. Menuda tarde ha vivido Pazpadilla este lunes. Recién llegada de África venía con las emociones a flor de piel de todo lo que ha visto y vivido, y para rematarse ha encontrado el programa que presenta totalmente patas arriba. La semana pasada saltaba a los medios que la cúpula de Sálvame se estaba planteando prescindir de sus compañeras Lidia Lozano y Terelu Campos. Ha tenido con ambas sus más y sus menos, pero eso no significa imaginar verlas en un momento tan angustioso como el que están viviendo. Y además en directo. La tensión ha ido creciendo entre los colaboradores y mucho más cuando el programa ha convertido esta polémica decisión en un concurso de popularidad. La dirección pedía que los tertulianos este lunes presentes en plató se mojaran y se decantaran por Lidia o por Terelu. La situación se ha desbordado de tal manera que ha acabado salpicando al resto del equipo y hay más cabezas que podrían estar con el filo de la navaja a punto de sentenciar sus futuros más inmediatos. Paz venía tocada. El viaje la ha cambiado por dentro y por fuera. Ha visto una forma de vivir y de entender el día a día muy diferente. Ha visto la pobreza del pueblo de Benin, ha sido espectadora de auténticos problemas por mantenerse a flote, no en un trabajo, sino en la vida. Por eso, la situación que se está viviendo en Sálvame la ha acabado de descolocar y se ha venido abajo. Me parece tan banal lo que estamos hablando, decía con los ojos vidriosos. Estoy flipando por lo que está pasando y lo que se está hablando, que si estás feliz, que si estás cansada. Seguía visiblemente afectada, y yo estoy sufriendo por ver a dos compañeras pasándolo tan mal. Paz se sinceraba y decía que, si la dejaran elegir no me gustaría estar aquí ahora mismo. Para intentar poner un poco de sentido común a la situación, contaba que venía de estar en un país donde sí que hay problemas. En el momento en el que han invitado a Terelu y a Lidia a ocupar una sala cada una para esperar a los compañeros que las apoyaban, Paz se ha vuelto a poner seria y ha hecho una promesa que ha dejado a todo el mundo sin aliento. Los tertulianos han intentado equilibrar la situación y se han ido repartiendo entre sus compañeras. Belén Esteban, Rafa Mora y Mila Chiménez se han ido con Terelu, mientras que Kiko Hernández y Anabel Pantoja no han querido dejar en la estacada a Lidia. Antes de ir a abrazar a sus dos compañeras, Paz Padilla ha pronunciado un discurso corto pero contundente y cuyos destinatarios eran sus propios jefes, creo que ninguna deberían abandonar Sálvame. Terelu y Lidia lo han dado todo y lo seguirán dando todo. Voy a decidir que no voy a decantarme ni por una ni por otra, sino por las dos. Paz Padilla abandonaría Sálvame si se deshicieran de una de las dos, porque creo que son imprescindibles. Y ha acabado con unas palabras que han emocionado a todos. Y es que al fin y al cabo, el equipo del programa son una familia. Esto es una familia y a la familia se la tiene que querer por encima de todo. Da igual las presiones y los intereses. Creo que hoy hemos demostrado todos que nos queremos.